Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo. El caché encabeza el grupo en la fila de la derecha. En esta posición escuchan un tema musical. Con los palos cruzados a la altura de los ojos y uniéndolos con los del compañero de enfrente, golpean el palo de la izquierda con el de la derecha tres veces. Las esquinas giran hacia adentro y los centros hacia afuera quedándose enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos. Con los palos cruzados como anteriormente, golpean de nuevo tres veces. Vuelta a la posición inicial, donde golpean nuevamente tres veces al igual que al principio. Giro de esquinas hacia adentro y centros hacia afuera una vez más. Se golpean tres veces. Cambio de calle con giro solar, cruzando derecha con derecha con el compañero de enfrente. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan con la mano izquierda en la espalda y con la derecha sujetan los dos palos en alto hasta que el caché indica que se bajen. Se danza levantando los pies hacia atrás. Se danza levantando los pies hacia atrás. Y ya está levantando los pies. Se danza levantando los pies y se le hiciera una buena proporción. Gracias.